El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, buenos y lluviosos días desde la ciudad de Roma. Hoy hemos amanecido con un clima típicamente otoñal, gris, con lluvia, signo de la bendición de Dios. Y en primer lugar, pues como sé que esta transmisión la ven de los cinco continentes y hay mucha gente que está lejos de aquí, de Roma, del Vaticano. Deciros que en estos días ha sido el centro neurálgico del sínodo. Especialmente por la zona del Vaticano está lleno de obispos, cardenales, monjas, laicos, sacerdotes, diáconos de todo el mundo. En estos días me he estado cruzando algunos de los padres sinodales, algunos bastante polémicos, pero sobre todo quería transmitir un mensaje de tranquilidad en el sentido de que no hagamos caso a las fake news o las noticias falsas que muchas veces se utilizan para querer dividir a la Iglesia. El Santo Padre no tiene potestad de poder cambiar la moral cristiana de institución divina y basada en la Sagrada Escritura, ni tampoco considero que esté en su pensamiento el hacerlo. Así que estemos tranquilos, sigamos rezando por el Santo Padre, por los padres sinodales. En este sínodo se ha estado trabajando en mesas redondas para buscar el diálogo y la escucha de qué es lo que necesita la Iglesia en este tiempo, que necesita hacer concretamente para poder mejorar su actividad de evangelización respecto al mundo, porque esta es la misión de la Iglesia. Entonces ha habido mucha escucha, muchos resúmenes, tengo compañeros que están trabajando en el sínodo y están como relatores y me cuentan algunas cosas. Entonces, en el fondo, hermanos, todas estas proyecciones que hacen sobre si va a haber un cambio sustancial en la Iglesia, recemos y estemos tranquilos. Que al final esto lo lleva el Espíritu Santo, aunque nos cueste muchas veces creerlo. Y si en dos mil años la Iglesia sigue en pie con lo que ha habido a lo largo de toda la historia, el Espíritu Santo seguirá llevándola. Esto es un pequeño paréntesis. Luego quería decir que en este día, precisamente en esta semana, se publica esta cuarta encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, en la que el Santo Padre, a los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María Lacocque, precisamente dedica esta encíclica, este amor del corazón de Jesús. Él, como dice San Juan, nos ha amado primero. Y de aquí parte toda la evangelización y parte la experiencia cristiana. Si no nos hemos sentido amados, por eso también en este contexto del año jubilar. Roma está patas arriba, se está preparando todo para este jubileo, para poder experimentar verdaderamente esta misericordia del Señor, que es el encuentro decisivo, como decía Benedicto XVI, que cambia la vida del cristiano. Podemos estar toda la vida en la Iglesia, leer mucho, hacer muchas novenas, todo lo que queramos. Que si no tenemos este encuentro con el amor cara a cara, como lo ha tenido la samaritana en el pozo, como lo ha tenido el ciego en el camino, como lo ha tenido Pedro, pues al final todo se queda en palabritas que se lleva el viento. Por eso dispongámonos al encuentro con Jesucristo. Y a mí el evangelio de hoy, hermanos, me encanta, porque es un lenguaje fortísimo. A mí me gusta mucho cuando Cristo habla así, porque muchas veces quieren como angelizarlo, hacerle un hombre así suavecito, ¿no? De estos blanditos, ¿no? Jesucristo era varón y varón hebreo y habla con fuerza. Y quizá del evangelio de hoy podemos entender la última parte, ¿no? Lo de que la suegra esté dividida con la nuera, eso nos suena, ¿no? Digo, eso es lo más común, pero la madre con el hijo, el hijo con la madre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de que Cristo ha venido a traer, a dividir? El que divide es el enemigo, ¿no? Eso lo dice en otro pasaje. No es que Cristo divida, es que la verdad provoca una toma de posición, una toma de postura. No se puede quedar uno como hoy quiere la sociedad, quedar bien con todos. Cuando la verdad se nos presenta tenemos que decidir, por eso cada vez que se proclama la palabra de Dios, tú tienes que posicionarte frente al evangelio, frente a la predicación, ¿conmigo o contra mí? No hay tutía, no hay término medio, lo dice el apocalipsis, a los tibios el Señor los vomita de su boca, porque al final hay que aceptar o rechazar. Por eso, en este día, el evangelio habla de esto, dice, he prendido fuego a la tierra. ¿Cuál es el fuego que ha prendido Jesucristo a la tierra? Precisamente, el fuego del Espíritu Santo que se ha dado a la iglesia con la consumación de la redención en la cruz por parte de Cristo. Este es el fuego, ¿no? Y el bautismo que sufre Cristo, ¿cuál es este bautismo de sangre? De dar la vida. Por eso, todos los cristianos estamos inmersos en el bautismo con Cristo, por los sacramentos. Y cada vez que participamos de la Eucaristía, entramos en la comunión con Él y decimos, sí quiero, hágase así en mi vida, amén. Cuando nos dicen el cuerpo de Cristo, amén. Es decir, poder dar la vida por el mundo como Cristo la ha dado. Y el fruto de esto es precisamente que la verdad provoca la división. Por eso, pongo un ejemplo práctico para que lo entendamos. Una chica que está embarazada del quinto hijo, está casada, y la madre o la suegra empiezan a decirle, pero hija mía, estamos en el siglo XXI, no sabes que hay unas cositas que se pueden utilizar para... Y entonces, una chica de fe le dirá, usted metase en sus problemas en su casa que yo mi matrimonio lo llevo con mi marido y con Dios. Eso es una división que provoca la fe. Un padre que no deja a su hijo de 11 o 12 años tener un celular, un teléfono móvil y estar todo el día viendo a lo mejor cochinada y media o estar secándosele las neuronas y el cerebro. Yo no sé si somos y dimensionamos, estos días estaba teniendo una asignatura sobre las redes sociales y de verdad que son toda una estratagema para arrebatar el alma a los jóvenes. Es como el nuevo comunismo que absorbe y seca las almas, vacía el interior de las personas. Por eso digo, esto no se trata de una batalla política, cultural, no se trata de la responsabilidad personal, que cada padre y cada madre en su casa dedique a sus hijos el tiempo que tiene que dedicar y se responsabilice de estas cosas. Por eso la división de la que habla hoy el Evangelio, en un mundo tan polarizado y tan dividido, con tantas guerras, con tantas amenazas tecnológicas, donde la vida puede ponerse en una probeta y se puede jugar y se puede practicar la eugenesia seleccionando embriones, eliminando a todos aquellos que tienen algún síndrome, alguna enfermedad, pues Jesucristo viene a provocar esta división que trae la defensa de la verdad, la defensa de la vida, que es lo que trae el Señor. Por eso, no tengamos miedo, hermanos, este Evangelio viene a decirnos hoy que seamos firmes en la fe, que demos pasos sólidos en nuestra vida, apoyados en Cristo. Parece que era una frase que la citaba Juan Pablo II, pero dice, la verdad, aunque la vivan sólo doce, no deja de ser verdad, igual que el mal, aunque se extienda y lo viva toda la sociedad, no deja de ser mal. Por eso no nos dejamos llevar por las voces de falsos pastores, sino que escuchemos la luz de la palabra y que verdaderamente nuestra vida pueda ser luz para otros. Ojalá nuestra vida sirva para cuestionar. Por eso esta cruz ha sido necedad para los judíos, escándalo. Para los gentiles, fuerza de Dios para los que la acogen y creen en Él. Por eso, si nuestra vida es cristiana, cuestionará a los demás. Les hará interrogarse, ¿dónde estoy yo? ¿Por qué yo no puedo vivir así? ¿Por qué esta persona tiene una manera distinta de afrontar los problemas, las cosas, las situaciones de la vida? Pues ya no hay más, hermanos, que este fuego está prendido en el mundo. Es este amor que brota del corazón de Dios, como iniciaba diciendo, y el Señor espera que tú y que yo podamos verdaderamente ponerlo a encender los corazones de otros. Porque si este calor de este fuego no se enciende en nuestra vida, los otros morirán congelados. Los dejaremos en la Siberia más profunda. Por eso estamos llamados a encender el mundo, a que con nuestra fe otros puedan ver que hay una manera distinta de vivir. Por eso este Evangelio de hoy es maravilloso. Que la fe se encienda en nuestros corazones y podamos irradiar en nuestro cuerpo el morir de Jesús y también la luz de la resurrección. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!